Bienvenidos a su espacio docente saludos y los mejores deseos para que todo vaya bien en sus vidas personales y profesionales les saluda su colega docente alba jimén hoy vamos a discutir un tema por demás sensible el bullying en la escuela la cosa en las escuelas entre compañeritos de aula de grado o de la institución es un tema que siempre hemos tenido los docentes en las escuelas una llegada de la informática y de diversos medios de difusión el tema cobró auge y esas golpizas de las que nadie se enteraba más que los docentes y los padres hoy día son vídeos virales en youtube con esta introducción al tema no estoy bajo ningún punto de vista desmereciéndolo el tema del acoso en el aula pero hoy tenemos más recursos como el tema está puesto en la sociedad uno creería que el tema está más resuelto y no aún hay niños que sufren por parte de los bravucones y no se atreven a delatarlos sufren en silencio y somos los docentes los que debemos observar en los recreos hasta las mínimas actitudes que se manifiesten en las reuniones de grupo que realizan en los pasillos los profesores debemos constituirnos como agentes para prevenir atender y erradicar el bullying en la sala de clases puesto que este fenómeno crea un clima de temor y desconfianza que impacta directamente el aprendizaje de los estudiantes sobre todo en primaria y en secundaria que es donde nosotros podemos tener mayores controles porque en otros niveles hay de todas es conocido que nosotros no podemos interferir mucho pero en secundaria y en primaria aún hay muchas cosas que podemos hacer sobre todo estar muy pendientes hace unos días hablaba con una docente y me dice todos hablan del bullying hacia los niños lo que hay del bullying que también sufrimos los docentes y me contó un caso la directora de una escuela instigaba a una madre a hostigar a una docente a cargo de un taller de electricidad para cambiar la calificación final de su hija cuando la docente se percata que la intención de ambas era intimidarla comenzó a filmar con su celular primero sin imagen luego consiguió un ángulo donde se puede observar bien el rostro de la directora de la madre de familia y graba obviamente sus voces donde están insistiéndole en que cambie la nota de la alumna la señora directora no sólo no está facultada académicamente para cuestionar los contenidos curriculares como tampoco las herramientas evaluativas ni la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje que según queda bien claro en el vídeo para la directora no existe tal proceso y lo reduce a una simple nota este hecho no es aislado esta docente tomó la iniciativa de filmar cansada de ser perseguida controlada por colegas que no están desempeñándose en el tramo directivo amenazada tratada con ironía difamada hasta estigmatizada por simpatías personales llegando a forzar una causa legal para evitar el acceso a un poder ese acoso es un bullying o en las escuelas donde hay pandillas donde reina la droga por ejemplo estas personas se acercan a los padres de familia y son coartados para hacer lo que ellos quieren y esto es así en países donde el tema es sumamente grave los docentes se ven limitados y deben actuar de acuerdo a directrices que ni siquiera a veces vienen de la misma escuela sino que de afuera de los padres de familia por temor a que sus vidas corran riesgo o o recibir algún tipo de situaciones que afecten su vida personal o profesional nosotros los adultos tenemos armas legales de defensa incluso podemos renunciar a nuestros empleos pero nuestros niños nuestros alumnos desconocen estos procesos ellos están todavía formando su identidad entonces ellos viven con angustia y desesperación el acoso en la escuela es decir se vive de manera totalmente diferente a como lo vivimos los adultos los adultos tenemos cómo defendernos los niños nos tienen a nosotros cuando los padres y madres no están los niños y las niñas muestran en la escuela conductas totalmente diferentes a las que normalmente tienen en su casa eso está bien es su rol social lo que no está bien es que esas conductas vayan en perjuicio de otros niños y que atenten contra la seguridad de otros es muy penoso que los reclamos de los padres refieran golpes insultos malos tratos ocurridos en nuestra clase en el pasillo que cuidamos o en la escuela donde en teoría estamos nosotros siempre pendientes me ha tocado observar maestras que se sorprenden cuando una niña refiere diseño en su clase me hicieron bullying en su clase me estaban insultando la maestra no se enteró y sólo tiene 15 alumnos ese tipo de cosas son las que se vuelven graves para cuando el docente llamado y referido este tipo de problemas nosotros debemos apostarle siempre siempre a la prevención cómo se hace esto cómo se previene el bullying bueno tenemos que involucrar a toda la comunidad escolar todo el personal pendiente de estas actitudes la señora que hace la limpieza el señor que abre el portón la señora que cocina la señora que vende en el kiosquito escolar para mejorar el clima emocional en nuestras instituciones estaría de todos padres y madres de familia no pueden llegar nada más pidiendo que se castigue a otros este es un tema que nos atañe a todos tanto a los padres de los niños víctimas como a los padres de los niños que golpean y maltratan y bueno queridos colegas el tiempo se nos termina la invitación es para escucharnos en el próximo programa invitarlos también a que visiten nuestro blog o nuestra página en facebook soy docente maestro y profesor nos vamos a encontrar la próxima semana y 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